Este año la Magdalena de 2016 se presenta con una oferta mayor, más ampliada, tanto de gastronomía como artesanía, con el objetivo de extender la oferta a más puntos de la ciudad y pensando en diferentes gustos e intereses de los ciudadanos y ciudadanos de Castellón y todos los turistas que nos quieran visitar, con el objetivo de incrementar la participación y que las fiestas de la Magdalena 2016 sean más populares.